Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a ir a un lugar que la verdad no conozco Me han comentado pero vamos a descubrir que cosas hay ahí sorprendentes Y que obviamente ustedes, yo les voy a recomendar para que ustedes lo vayan a visitar En esta oportunidad, aquí está el patrocinador del video ¿Qué tal amigos? El Dr. Juan, el patrocinador de este video y de todos mis videos Y bueno, ahí está Jesús manejando, oh my God Aquí está la mamá Bueno, vamos a hablar en este video principalmente ¿Cuánto nos vamos a gastar de aquí hasta Sechura? Les quiero comentar que nos encontramos en la provincia de Baita Que queda dentro del departamento de Piura En el distrito de Colán De Colán vamos a hacer un recorrido hasta Sechura Que son aproximadamente 2 horas de viaje Ahorita son las 6 de la tarde Así que estaremos llegando más o menos como a las 8 de la noche Y bueno, nada, les voy a ir contando todo el recorrido Y todo lo que vamos a ir gastando en un carro particular Así que les invito a que se queden hasta el final de este video Y que no se pierdan de nada de lo que va a acontecer el día de hoy De la tarde debería de estar con el沒 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero bueno, ahorita hemos llegado acá, como les digo, esta es gasolinera Les voy a decir otra vez cuánto vamos a gastar Vamos a llenar acá ahorita lo que es el combustible del vehículo Y les voy a comentar cuánto vamos a gastar para llenar el tanque del carro Que obviamente nos va a servir o surtir para llegar directamente hacia Setura Que es lo que nosotros queremos También les quiero comentar algo súper interesante Ahorita son exactamente las 7 de la noche O sea, una hora totalmente de viaje desde Colán hasta la gasolinera Que es como un punto intercesivo antes de llegar a la ciudad de Perú Y quiero decirles que todavía está de día A pesar de que, bueno, de que son las 7 de la noche Está ahorita recién oscureciendo Ya que para otros países a esta hora suele estar oscuro totalmente Bueno, acá el sol como que demora en ocultar Cosas un poco curiosas de acá de Perú Ya les voy a decir el precio total de combustible que le hemos echado al carro Obviamente para llegar hasta Setura Bueno señores, ahorita son las 7 y 26 de la noche Y acabamos de llegar a una provincia que se llama Catacaos Que queda dentro del departamento de Piura Ahí están las... Bienvenida a Catacaos Las típicas letras que podemos encontrar como que de bienvenida en cada una de las ciudades Bueno, es lo que hemos escuchado y lo que hemos visto Porque hemos visitado pero un poquito de Catacaos Es que es una ciudad donde hacen mucha, mucha artesanía Y también es una ciudad conocida por el oro y la plata O sea que aquí el oro y la plata adquirirlo en anillos, en pulseras En cadenas y todas esas cosas Es también muy factible y súper económico Así que si ustedes quieren que le hagamos un video visitando Catacaos Dale like y coméntalo por acá Y un día vendremos a Catacaos a enseñarle toda la artesanía y todo lo que se mueve aquí en esta ciudad Así que hasta el momento llevamos una hora y media exactamente de camino Ahorita aquí estamos haciendo la segunda parada para comprar algo de comer porque estamos hambrientos Bueno, vamos a comprar chucherías o golosinas Estamos aquí comprando maltas y chitos y papas y todas esas cosas Bueno no, tuvimos que parar porque de verdad es que tenemos hambre Y bueno, en todas esas chucherías que compramos fueron 20 soles que son aproximadamente 5 dólares Tenemos que enseñarles lo angosto que son las calles de acechura Y la verdad es que es muy complicado encontrar un lugar donde estacionarse Y bueno, miren Miren que es muy difícil y puede ser que un carro choque a otro Pero esperemos que no Bueno, ahorita ya hemos llegado oficialmente a acechura y hemos venido a cenar Entonces quiero enseñarles más o menos cuánto pueden gastar ustedes En la comida que bueno, ustedes prefieran o la que quieran escoger Aquí está el menú, el restaurante se llama Puerto Madero Y es un restaurante que venden pollos a la brasa, carnes y parrilla Entonces acá podemos observar las entradas que este restaurante te ofrece Y también la comida en general que es la que se pueden ustedes pedir En este caso nosotros nos pedimos un pollo a la brasa y como pueden observar hay muchas ofertas acá Oferta 1, oferta 2, oferta 3, etc. En este caso quiero enseñarles cada uno de lo que traen Bueno, se pueden ustedes pedir un pollo entero con papas fritas, ensalada y trae una gaseosa incluida Que serían el precio normal 65 soles Acá también hay más variedades con un pollo a la brasa, más un cuarto de pollo, papas fritas, ensalada a 70 Y bueno, como les digo, esos son los precios que ustedes pueden gastar Obviamente para una familia en general Acá en Sechura, en el centro de Sechura Así que ese es el presupuesto más o menos que ustedes tienen que ubicar Para por lo menos venir a pasar un día en lo que corresponde a la cena Así que esos son los avances Bueno, algo que estamos notando súper, súper, un poquito el protocolo como indicado Porque el restaurante está full de gente Y hay dos meseras para atender a tanta gente Entonces eso trae un poquito de dificultad Porque se demoran mucho en el momento de traer el pedido O hacer el pedido a las mesas Entonces voy a tomar el tiempo Acabamos de hacer el pedido de aquí Voy a tomar el tiempo a ver cuánto se demoran en traer el pedido a las mesas Una hora después ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, la verdad es que no se demoraron tanto en traer el pedido Es un buen punto Yo creí que se iban a demorar Pero la verdad es que se demoraron como unos 5 o 10 minutos Y miren, esta es la promoción que da Así Miren toda la cantidad de papa que se ve ahí Miren toda esa olla de ensalada Y el pollo Bueno Está bien la promoción Está muy buena ¡Gracias! 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 ahorita nos encontramos en la plaza de armas de sechura y son las 10 de la noche y me impresiona mucho el movimiento de personas que hay acá, es como que si fueran las 6 y 7 de la noche entonces está increíble, también quiero que vean alrededor de mí como hay variedades de restaurantes, todo tipo de restaurantes, lo que tú busques, lo que tú quieras, hasta tiendas de ropa, o sea estamos como en el centro de sechura y la verdad es que está increíble porque tú puedes comer lo que tú quieras, incluso también hay algunas atracciones para los niños y bueno miren detrás de mí, esta es la plaza de armas y miren cómo está de full de gente, así que estamos conociendo ahorita que vamos a llegar a sechura y la verdad es que esta hora está increíble, ya mañana vamos a seguir grabando algunos lugares turísticos de acá de sechura y obviamente no se lo pueden perder bueno estas son las primeras impresiones de noche, la verdad vamos a venir a grabar en el día también para ver la vista mejor, para que salgan unas tomas muchísimo mejor, así que bueno nos vemos el día de mañana, chao